Mañana me iré Estaré viento Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar Mi corazón Te entregaré Con mi ser Con mi pasión Te besaré Tú me darás Todo tu amor Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Mañana me iré Amor mío 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 Gracias. 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 Gracias.